Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y con las ganas de tomar unos ricos cocteles. Hoy vamos a hacer tres cocteles con brandy. Ya que no se puede salir, pues la rumba llega a nosotros. Ahora sí, empecemos con los cocteles. El primer cóctel se llama Brandy Alexander. Una bebida deliciosa, muy refrescante, para disfrutar y relajarte en cualquier momento. Lo primero que vamos a hacer es vamos a enfriar la copa. Puedes ponerle cubitos de hielo o ponerle en el frío. Este cóctel es batido. Primero en la coctelera vamos a agregar cubitos de hielo. Ahora vamos a agregar la base alcohólica que es el brandy o coñac. También puedes reemplazar por el gin o vodka. Vamos a agregar dos oncitas. Y el siguiente ingrediente es la crema de cacao marrón. Esto vamos a agregarle una oncita. Y para darle el dulce al cóctel, vamos a agregarle media oncita de jarabe de goma. Ya sabes que esto lo puedes comprar o lo puedes hacer en casa. Agregamos media oncita. Ahora vamos a agregar dos oncitas de leche evaporada. Puedes utilizar la marca de tu preferencia. Y ahora vamos a batirlo por unos segundos. Y antes de servir el cóctel, vamos a decorar o escarchar el borde de la copa con nuez moscada en polvo. Solo le vamos a poner una parte. Y si no tienes nuez moscada, también puedes reemplazarlo con canela. Y ahora vamos a servir nuestro rico cóctel. Y así nos queda nuestro riquísimo Brandy Alexander. Una buena opción para después de la comida. Salud. Y antes de pasar a la siguiente receta, no te olvides de suscribirte. El siguiente cóctel es Bedouin the Sheet. O mejor dicho, el cóctel entre las sábanas. Este es un cóctel refrescante con su toque de limón. Es recomendado para las cenas románticas. Este es un cóctel sexy. Vamos a empezar. Primero vamos a enfriar la copa. En el vaso mezclador vamos a agregar cubitos de hielo. Este cóctel también es batido. Seguidamente vamos a agregar ron. Vamos a agregar una onzita de ron blanco. También puedes utilizar rubio. Y de la marca de tu preferencia. Agregamos también una onzita de Brandy o coñac. Ahora vamos a agregar una onzita de licor de naranja. Esto puedes variar. Puedes utilizar una onzita o media onzita. Puede ser triple sec o cuantro. Y para el toque cítrico vamos a agregarle media onzita de zumo de limón. Y ahora vamos a batirlo para que se integren todos los ingredientes. Y servimos en la copa previamente bien fría. Lo decoramos con una rodajita de limón y cerecita. Ya sabes que puedes decorarlo como a ti te guste. Y así nos queda nuestro cóctel Between the Sheets o Entre las Sábanas. Coméntame cuál nombre te gusta más en el español o en el inglés. Continuamos. Ahora vamos a preparar un cóctel Brandy et nob. Un cóctel suave, dulce y muy aromático. Este cóctel lo puedes preparar bien frío o también caliente. En la coctelera primero vamos a agregar hielo. Ya sabes si no tienes coctelera puedes utilizar un frasco con tapa. Vamos a poner cubitos de hielo. Ahora vamos a agregar el Brandy. Vamos a ponerle dos onzitas. Esto puedes variarle. Puedes ponerle una onza y media o dos. Ahora agregamos una onzita de jarabe de goma. Este cóctel es recomendable para tomar en el invierno. Ahora vamos a agregarle dos onzitas de leche. Puedes ponerle fresca o evaporada. Y para darle espuma y mucho volumen al cóctel vamos a agregarle una yema de huevo. Muy fuerte. Y servimos en el vaso. Acá ya no enfriamos el vaso porque vamos a servirlo con todo el hielo. Y para darle un rico aroma al cóctel vamos a agregarle canela en polvo. También puedes ponerle nuez moscada. Y así nos queda nuestro rico y espumoso Brandy Eggnog. Una buena opción para tus celebraciones. Salud. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video. Espero que te hayan gustado los cócteles. Coméntame cuál de los tres te haya gustado más. Y no te olvides de suscribirte. Dale me gusta. Y activa la campanita para las notificaciones. Y no te olvides de subir video todos los viernes. Cuídate mucho. Nos vemos. Hasta la próxima.